Con un acto solemne en el Parque Principal desarrollamos la ceremonia de conmemoración del aniversario número 51 de vida jurídica de nuestro municipio. Para este año quisimos rendirles un homenaje a 14 personajes ilustres de Cibate. Con un acto solemne en el Parque Principal desarrollamos la ceremonia de conmemoración del aniversario número 51 de vida jurídica de nuestro municipio. Para este año quisimos rendirle un homenaje a 14 personajes ilustres de Cibate, quienes se han destacado por sus logros académicos, deportivos, artísticos y profesionales, recibiendo una condecoración Motivos para Creer y Avanzar 2018. Un espacio para destacar, para reconocer el trabajo de los diferentes líderes, líderes sociales, líderes políticos, líderes gremiales, que han venido trabajando a través del tiempo por el desarrollo y el crecimiento de nuestro municipio. Hoy, en el marco de esta actividad, llevamos a cabo como punto central un homenaje a 14 jóvenes de nuestro municipio, 14 jóvenes que se destacan por sus capacidades académicas, por sus logros laborales que han alcanzado, que dejan en alto el nombre de Cibate. Ellos trabajan en instituciones de investigación, universidades, entidades internacionales. Los condecorados fueron En primera medida agradecer al alcalde, el ingeniero Luis Roberto González, por este homenaje que nos hace algunos jóvenes que siempre hemos querido salir adelante, progresar y tener logros académicos y profesionales. También tengo que agradecer a mi familia que ha sido nacida y criada en este hermoso municipio y con todos los esfuerzos del caso han logrado darme una gran educación, inclusive fuera del país, para poderme capacitar mejor y cumplir con los requisitos que exigía tan grande empresa como lo es Avianca. Y pues no, muy bueno que esto se fomente, que se haya fomentado con 14 personas que de verdad al escucharles sus hojas de vida pues tienen un sacrificio de sus familias personales y pues es muy bonito que el alcalde nos haya tenido en cuenta para darnos este sentido homenaje. Agradecer a la administración, al municipio, a mi familia y bueno que sea un motivo para invitar a todas las generaciones y a las jóvenes generaciones a que se motiven, construyan y piensen que todos los sueños son posibles de realizar. Realmente estamos muy agradecidos los 14, los 14 sibateños que hemos sido homenajeados. Gracias al alcalde municipal, a toda la administración por este reconocimiento, pues la verdad es que siempre me he sentido muy orgulloso de ser sibateño, tengo la dicha de haber estudiado en las escuelas rurales de nuestro municipio y luego haber hecho mi carrera como profesional en la Universidad Nacional. Y posteriormente seguir vinculado al municipio en actividades pecuarias de diferentes índoles, trabajando con algunas de las ganaderías de acá y después con docencia en la universidad y haciendo extensión también con algunas fincas del municipio. El evento tuvo como acto central la develación de la escultura en acero diseñada por el maestro José María Chaparro y elaborada en la empresa metalmecánica Méndez, la cual mide más de 3 metros de altura por 10 de ancho, pesa más de 6 toneladas y lleva como nombre Sibate Avanza. Es una muestra de la fuerza, tenacidad y pujanza de los 40.000 habitantes que habitan en nuestra amada sibateño. Esta es una pieza que está en proceso de construcción, falta algunos días para su terminación, pero queremos que a partir de este momento se convierta en el ícono, en el referente de nuestro municipio. Con todo el cariño para los sibateños, esta es nuestra identidad. Señoras y señores, un hermoso monumento, una escultura gigantesca. La foto oficial con el monumento Sibate Avanza. Vamos a invitar también posteriormente a los condecorados. Llevamos a cabo también la develación de una escultura, una escultura diseñada por el maestro Chepe Chaparro, fabricada en los talleres de industrias metálicas Méndez, con el apoyo de la administración municipal de las empresas públicas municipales de Sibate, que esperamos se convierta en el ícono, en el referente para los turistas y para los propios en nuestro municipio. Este es un espacio bastante agradable, como hemos hecho la adecuación del parque principal y donde esperamos se convierte en el epicentro del turismo de nuestro municipio también.